El cáncer de estómago tiene la reputación de ser una de las formas más dolorosas y agresivas de cáncer, pero para muchos enfermos, el dolor no se encuentra entre los primeros signos de advertencia de la enfermedad. De hecho, la característica más común en las primeras etapas puede ser que no se note ningún síntoma. Este cáncer es más común en los hombres, aunque las mujeres también lo padecen. Los riesgos aumentan después de los 55 años y se estima que uno de cada 111 adultos desarrollarán la enfermedad en algún momento de sus vidas. El cáncer de estómago puede ser una enfermedad hereditaria, pero también existen otros factores de riesgo asociados con esta. Personas que tengan infección por Helicobacter pylori, historial de úlceras estomacales, personas con dietas que tienen grandes cantidades de alimentos ahumados, salados y procesados, fumar, obesidad, cirugía previa del estómago, enfermedad de menetrier que es el crecimiento excesivo del revestimiento del estómago. Personas con sangre tipo A. Personas que trabajan en las industrias del carbón, el metal y el caucho. Anemia perniciosa, que es cuando el estómago no absorbe la vitamina B12 adecuadamente de los alimentos. Tenga en cuenta entonces los siguientes síntomas de alerta del cáncer de estómago. No es del todo un signo seguro de cáncer de estómago, porque tanto la colitis como la enfermedad de Crohn pueden causar heces con sangre. Sin embargo, la sangre en las heces o en el vómito es un síntoma de alerta que requiere la visita al médico. La sensación de estar muy lleno durante las comidas o si está hambriento cuando se sienta a comer, pero después de algunos bocados, su apetito se desvanece y la comida no le es atractiva, a esa situación se le conoce como saciedad temprana, un síntoma que puede indicar cáncer de estómago. El dolor de estómago no es necesariamente un síntoma de cáncer, pero en algunos casos sí lo es. El signo distintivo del dolor relacionado con el cáncer de estómago es que es persistente y no desaparece. Muchas afecciones pueden provocar una pérdida de peso inexplicable. Si usted está perdiendo peso y no está a dieta, es algo a lo que hay que prestarle atención, en especial si la pérdida de peso es notable y no ha estado haciendo nada que lo justifique. La acidez estomacal y la indigestión constante pueden ser síntomas de advertencia temprana de cáncer de estómago. Un cáncer que crece en el estómago podría hacer que se sienta hinchado, que esté estreñido o que tenga diarrea. Si bien cada uno de estos síntomas no significan necesariamente cáncer de estómago, si experimenta estos problemas digestivos acompañados con los otros síntomas en esta lista, debe tomar acción porque podría indicar cáncer de estómago. Otros síntomas a prestar atención son dificultad para tragar, también conocida como disfagia, frecuentes eructos, gases estomacales que no se pueden expulsar, dificultad para respirar, fatiga, anemia. El tratamiento para el cáncer de estómago depende de varios factores, incluida la gravedad de la enfermedad, la salud general y las preferencias del individuo. Los tratamientos pueden incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia y medicamentos. Recuerde que la mejor medicina siempre será la preventiva, así que asegúrese de tener una dieta saludable, evitar al máximo el consumo de cigarrillo, alcohol y alimentos procesados, mantener un peso saludable y tomar precauciones si trabaja en sectores industriales del metal, carbón y caucho. Visite al médico si experimenta varios de los síntomas mencionados anteriormente, en especial si ha tenido historial de cirugías o afecciones en el estómago o si tiene o ha tenido parientes con esta enfermedad. Y bueno amigas y amigos, es todo por ahora. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Además, apoya nuestro trabajo dándole like al video y compartiéndolo con otros. De esta forma harás posible que podamos seguir llevando a cabo esta labor. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!